Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti. Música Todas las noches te sueño Y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello Porque me hace suspirar Por donde quiera creo ir tu voz Me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, muestra tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser fue para ti, también tuyo es mi amor Música Música Todas las noches te sueño Y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello Porque me hace suspirar Por donde quiera creo ir Por donde quiera creo ir y tu voz Me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, muestra tu corazón Quisiera llegar al sol, quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Enamorado de ti, enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Gracias.